No, es el blues, no, güey. Inga tu madre, güey. Inga tu madre, güey. Acabo de comer, güey. Mejor nada, güey. La casa house dos y al Sergio At. No, güey, pues es la pinche casa house, no, Big Brother, güey. Aguanta, güey. Aguanta, güey. Si a duras penas, güey. A duras penas va a estar bien cabrón que los cuatro cabrones principales, güey. Querramos vivir en la misma casa, güey. O sea, ya desde ahí ya está bien cabrón, güey. Ya está habiendo pedos, güey. La neta, güey. Me está causando estrés, güey. Se me va a caer el pelo, güey. De ese pedo ya desde ahí está bien cabrón. Y luego todavía dicen, no, que metan al Ronnie, que metan al no sé quién. No, hombre, espérate, güey. Espérate, güey. Si ya está cabrón que estos cuatro vergas quieran estar en la misma casa, güey. Ahora imagínate.